¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Les saluda Marisela Luna y hoy ustedes lo han reconocido y ni siquiera requieren presentación, pero lo voy a hacer nada más por puro respeto y por mucha admiración. ¿No se está siempre con las personas con las que uno admira, con las que uno crece, a las que uno prende la tele y ve y dice yo algún día quiero estar con él y nunca me imaginé que pueda ser así? El señor Pablo Latapito, ¿cómo está? Bien, encantado de saludarle y gracias por la hospitalidad y por recibirnos aquí en León. Bienvenido a Guanajuato, es su casa y la verdad es que acabamos de presenciar una conferencia extraordinaria. ¿Sí le parece? Sí, me encantó, en donde creo que comunicar para la paz también es una de nuestras grandes responsabilidades como periodistas. Totalmente, tiene que ver con los objetivos personales y humanos también, es cuando ejercemos el periodismo desde lo que somos, desde que somos seres humanos, en que lo que queremos los seres humanos es relaciones positivas, paz y un entorno donde podamos vivir nosotros, sobre todo nuestros hijos. Y a mí me gusta mucho cómo una persona como usted, con una trayectoria importantísima, cubriendo guerras, siendo corresponsal, de pronto nos propone, ¿no? Es decir, a ver, que hoy está en conflicto y se ocupa comunicar paz, se ocupa tener paz. ¿Se puede? Se puede y se debe, se debe, además yo soy un convencido de que es parte de nuestra naturaleza, ¿no? O sea que, a final de cuentas, la violencia cansa, la violencia informativa cansa, y lo que nunca va a cansar es la posibilidad de buscar mejores relaciones y un mejor entorno. Platíquenos, por favor, de esta filosofía de Wi-Fi, que la verdad es que me encantó, porque quiero confesar que, pues en el equipo de Guanajuato Informa, creo que la practicamos, no al 100, vamos a llevarla, pero es lo más... Pero todos somos generadores naturales de Wi-Fi emocional, lo que pasa es que nosotros le llamamos Wi-Fi emocional y lo que queremos es, o lo que proponemos, desarrollarla como hábito. Pero nosotros, a mí me tocó, cuando a mí me exilian, cuando me sacan de la televisión nacional, me mandan a Tijuana, que era la ciudad más violenta del país en ese momento. Y a pesar de eso, ahí entendimos y aprendimos, además nos dedicamos a estudiar, porque es nuestra afición la psicología, que precisamente cuando nosotros empezamos a hacer cosas buenas y positivas, se empieza a modificar el entorno. Y entonces, con un grupo de... Fue aprendizaje de ver lo que estaba haciendo gente de Tijuana, que no quería perder su ciudad, y que empezaban a salir, saludar, hacer reuniones, pláticas, así, ¿no? De decir, oye, los buenos somos más, no podemos dejar que los malandros nos ganen la batalla, ¿no? Ellos hacen más ruido, pero los buenos somos más, y hay que recuperar espacios, hay que recuperar la playa, hay que recuperar las calles. Y entonces, la Tijuana se fue, y es esto, es una energía que se crea cuando tú estás haciendo cosas positivas, y ves a otro hacer cosas positivas, y es contagioso. Nosotros le pusimos por nombre Wi-Fi emocional, porque es como una energía, un Wi-Fi, que provocamos nosotros, y que empieza a cambiar el entorno. Pero como tú lo dices, o sea, el día que amaneces de buenas, tú eres un generador de Wi-Fi emocional, porque saludas a todo el mundo, le das un abrazo, etcétera. Y el día que estás de malas, no, el chiste es hacerlo todos los días, si estés de buenas o de malas. Y el día que amanecemos de malas, somos generadores del caos personal y de nuestro entorno. Totalmente, y no contribuyes al contrario, ¿no? Contribuyes al caos también, ¿no? Y es tan fácil, o sea, por ejemplo, esto que decimos, ya es la lucha, o sea, es la prueba, saludar a todo el mundo todos los días, es facilísimo, facilísimo. A ver, síganos, ¿cuáles son todos esos pasos de esta filosofía del Wi-Fi emocional, para que todos los pongamos en práctica? No, más que pasos, son hábitos que nosotros proponemos, ¿no? Hábitos para que todas las personas los hagamos todos los días, saludar a todo el mundo todos los días, saludar, así de sencillo, interesarte por alguien diferente de tu entorno, ¿no? O sea, de la gente que tú habitualmente ves, que puede ser alguien de tu trabajo, alguien de Guanajuato, informa, pero también puede ser el empleado de la gasolinera, el chofer del camión, el encargado del puesto periódico. El que te cobra en el Oxxo, la cajera del súper, o sea, es interesante quién eres, ¿no? Porque le das categoría de persona y creas el Wi-Fi emocional. El otro es tratar de darle a alguien algo positivo todos los días. Puede ser padre si tienes un dulce o una cosa así, pero sin un comentario, ¿no? Oye, qué padre está tú, tu chaqueta roja está preciosa, además ya viste que te... O sea, estás dando un regalo y estás dándole categoría de persona. Y lo del abrazo, ¿no? Dar un buen abrazo a alguien distinto cada día, híjole, cómo te deja, ¿no? Un buen abrazo. Es así de sencillo, por eso le decimos ir a saludar, interesarte, el regalar a alguien y el abrazar. A ver, ya para terminar, bajo estos principios, este fomento, estos hábitos, me gustaría que Pablo Latapí le dijera a todas las personas que hoy nos ven, que incluso fuera de Guanajuato también, nosotros vivimos en un estado complejo como muchas otras partes del país, en donde los buenos somos más, yo también siempre lo comparto, pero donde la gente dice, es que el estado está de la fregada, es que los periodistas no dicen lo que es, la gente a veces quiere ver pura sangre. Denos un mensaje, díganos que Guanajuato es un estado donde los buenos seguimos siendo más. Es que es eso, y lo ves, o sea, nosotros venimos muy seguido a Guanajuato, y Guanajuato son muchos Guanajuatos, ¿no? Pues sí está el Guanajuato del narco, el Guanajuato de la violencia, el Guanajuato de las balaceras, pero está el Guanajuato del trabajo, el Guanajuato de las familias, o sea, que hay familias guanajuatenses que son familias, y no son pocas, son familias de primera, que tienen unión, que tienen comunicación, que tienen armonía, eso está padrísimo, ¿no? Y eso son los que, por eso decimos que los buenos somos más, lo que pasa es que los que te llaman la atención son los que andan echando balazos, y los que andan cerrando caminos y andan haciendo narco bloqueos, ¿no? Esos son los que te llaman la atención, pero el que va todos los días a trabajar, el que saluda todos los días, o sea, por cada balazo hay millones de abrazos, hay millones de besos, millones de apapachos, ¿no? Y eso construye mucho más que lo que destruyen los malajos, ¿no? Entonces nosotros decimos que los buenos somos más, pero que tenemos que hacer más, o sea, tenemos que estar conscientes y hacer más y seguir construyendo estos entornos positivos. Y eso es Guanajuato, y además Guanajuato es ejemplo de muchas cosas, porque tienen muchos aliados, ¿no? Adentro y fuera del gobierno, o sea, que eso está padre, o sea, no en cualquier parte, y eso creo que... Y no es echarle porros al gobierno, ¿eh? A mí me... No, no, no. No, me vale, yo no soy gobernista para nada. Pero si tienes actitudes positivas como organizar este tipo de foros, pues venga, sumemos y construyamos, ¿no? Pablo Latapí, pues qué honor, muchísimas gracias. Deme un abrazo. El honor de Wi-Fi. De Wi-Fi. Mil gracias, ¿eh? Gracias. Gracias por la hospitalidad en Guanajuato. No, gracias a usted. Hoy Maritela Luna fue Pablo Latapí, una institución en el periodismo en México. Gracias, Axel, estuve bien.